La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco expresaron en un comunicado la satisfacción por el trabajo de la Comisión Especial creada por el mandato de los ministros de Relaciones Exteriores durante el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 28 de junio de este año en Medellín, Colombia. Bueno, como acabamos de hacer público en un comunicado conjunto entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional nuestra principal exigencia en este momento está dirigida hacia el gobierno, ¿verdad? No hacia la comunidad internacional, hacia el gobierno, haciendo propias las recomendaciones del informe donde lo convocan a cumplir con los compromisos que ya firmó en marzo donde lo convocan a dejar entrar a los organismos de derechos humanos internacionales y donde lo convocan a respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas que estamos siendo agredidos y violentados desde hace más de 19 meses, sino que desde hace 11 años. Nosotros básicamente estamos exigiéndole a la comunidad internacional que cumpla con lo que dice el informe, ¿verdad? El informe habla claramente de que hay una ruptura del orden constitucional en nuestro país y que por lo tanto la legitimidad de este gobierno ya quedó invalidada y solo se puede restablecer un gobierno legítimo en Nicaragua a través de un proceso electoral transparente y competitivo y observado y adelantado. La Unidad Nacional Azul y Blanco continúa demandando la libertad de todos los presos políticos sin excepción, dijo Guillermo Incer. Desde la Unidad Nacional no distinguimos, a pesar que 13 de todos los arrestados el jueves fueron de nuestra organización, nosotros no tenemos presos políticos de primera o segunda categoría. Preso político es preso político. Nuestra solidaridad es con todas las 150 familias que tienen personas presas por razones políticas. Nosotros estamos actuando a dos niveles, a nivel internacional y a nivel nacional. Estamos haciendo las gestiones que ya están dando resultados para que la comunidad internacional se pronuncie a favor de la libertad de todos y una libertad real, sin hostigamiento posterior, sin invenciones de amnistías, ni invenciones de libertades provisionales que al final siguen siendo una cárcel, un país por cárcel. En segundo lugar, la que estamos haciendo a nivel nacional, incrementando niveles de presión. Nosotros desde la Unidad dijimos a un día de estos que estamos apoyando a las asociaciones de familiares de presos políticos, que estamos apoyando acciones de movilización y que estamos haciendo gestiones privadas para la generación de condiciones para que haya un paro nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.